Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes, y bueno, pues igual que yo ni desde Córdoba, que es donde vivo, cualquiera de los que estés aquí también se ha desplazado desde Murcia o desde Valencia, o en fin, quiero decirte que. Y bueno, pues para mí, lógicamente, un placer estar aquí con los jóvenes de Izquierda Unida, en la escuela de los jóvenes de Izquierda Unida, que bueno, decía yo, algún tiempo que no estaba yo en una escuela de jóvenes desde que dejé de militar en la Juve hace ya algún tiempo. Bueno, yo voy a tratar de sintetizar en el menor tiempo posible qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y bueno, pues ser conscientes de un elemento que es fundamental, es que gobernar no es lo mismo que tener el poder. No es lo mismo. Una cosa es gobernar, otra cosa es tener en el poder. Y parto, lógicamente, pues del marco del acuerdo de Izquierda Unida Federal. La última asamblea de Izquierda Unida Federal, que todos conocemos, nos planteaba elementos claros, ¿no? El primero es que tenemos que organizar a las víctimas de la crisis siendo gente, siendo, formando parte de la gente con el objetivo de organizar la rebelión y hablar de un proceso constituyente. Yo creo que eso es un elemento claro que conocemos. Que, lógicamente, la vocación, el objetivo de Izquierda Unida es un proyecto anticapitalista, que estamos en un proceso de acumulación de fuerza y de resistencia para constituir un bloque social, crítico, socialista, anticapitalista. Y que, de momento, fruto de la correlación de fuerzas que todos conocemos, pues vamos perdiendo, como es evidente. Hay un proceso de desmantelamiento de lo que era una sociedad social, democrática y de derechos, pues una reconfiguración de esa sociedad, no solamente por la modificación del artículo 125, pero esa es clave, hacia un Estado de derechos sí, pero al servicio de la oligarquía, desde el punto de vista de la élite económica o de la élite política. De manera que, bueno, pues en ese marco de correlación de fuerzas en el que ahora mismo estamos perdiendo, tenemos una tarea que tiene que ver con cambiar esa correlación de fuerzas, acumular fuerzas, fuerza, resistencia y alternativa. Ese es el elemento, uno de los elementos sustanciales de la última Asamblea de Izquierda Unida y, por tanto, el objetivo, tanto desde el punto de vista de las federaciones como militantes. ¿Cómo contribuimos desde Andalucía? ¿Cómo aportamos desde Andalucía un relato andaluz a esas tareas que tenemos desde la Asamblea Federal? Bueno, pues el primer elemento, además de que acabamos de tener una Asamblea Andaluza extraordinaria, hablando de política, con un grado de cohesión en lo político y de fraternidad en la diferencia brutal, tenemos un nuevo coordinador que se llama Antonio Marillo y que estamos muy contentos porque hemos hecho un buen proceso, hay un elemento que diferencia o, bueno, que es evidentemente distinto de lo que está ocurriendo en el resto de federaciones. Y es que en Andalucía, el pueblo andaluz, en las elecciones autonómicas del año pasado rompió el espinazo al bipartidismo. El Partido Popular, a pesar de que siguió que estaba escrito, no obtuvo la mayoría absoluta, ganó el número de votos de diputados, el Partido Socialista bajó y quien fue el equipo sorpresa, digamos, pues fue Izquierda Unida porque duplicamos el número de diputados y aumentamos significativamente el número de votos. Cuando le estábamos pidiendo a la ciudadanía, veníamos de una campaña de revélate, es posible la alternativa y desde Izquierda Unida vamos a parar esas políticas que vienen desde Peña Perro hacia arriba, bueno, pues que suponen absolutamente el suicidio de una sociedad que vive un proceso de estafa económica, financiera, habitacional, que estamos en una situación de emergencia económica, social y habitacional y que entendemos que con limitaciones, evidentemente, desde la política y desde los gobiernos sí es posible dar una alternativa a la situación de las clases populares, de los trabajadores y de las trabajadoras. Por lo tanto, Izquierda Unida, bueno, entra en un proceso de conformación de un acuerdo de gobierno con una parte del bipartidismo, el Partido Socialista Bero Español, lo sometemos al referéndum, mayoritariamente los militantes aprueban el referéndum y aprueban a entrar a formar parte de un gobierno. Teniendo claro que en el preámbulo de ese acuerdo, lo primero que constatamos ambas formaciones políticas es que tenemos proyectos, prácticas y propuestas radicalmente y análisis distintas de por qué estamos en esta crisis, es decir, que hay elementos que lógicamente no solamente no compartimos, sino que somos, bueno, pues como el agua de aceite, ¿no? Pero sin embargo, somos capaces de ponernos de acuerdo en 28 leyes y 250 medidas para tratar de, bueno, pues poner un dique, ser una batricada frente al proceso de privatización de los servicios públicos en un contexto que no solamente está caracterizado por esta estafa financiera económica brutal, sino también, bueno, pues por la privatización de los servicios públicos, diácesis públicos, etcétera, 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 que conocemos creo que todo y las consecuencias que eso tiene para la gente. Por lo tanto, Izquierda Unida asume el compromiso de tejer alianza, de acumular fuerza, de resistir y de dar la alternativa como Izquierda Unida en la calle y como Izquierda Unida en el gobierno, de manera que haya pasos comunicantes, que es lo que siempre hemos dicho, mandar obedeciendo, como decía Emiliano Zapata, o que el gobierno tiene que responder a las necesidades del pueblo trabajador, hechas con el pueblo trabajador, lógicamente no como el gobierno vanguardia que es capaz de interpretar, sino a piedra. Y en ese papel nos pusimos, en ese momento nos pusimos hace algo ya más de un año, en mayo cumplimos un año en el gobierno y con una reflexión, que podrá ser compartida o no. A mi juicio, cuando Izquierda Unida tiene la posibilidad de gobernar, el problema no es si sí o si no, yo creo que hay que hacerlo sí o sí, el problema de fondo es cómo hacerlo, con quién y para qué, no si entramos o no entramos a gobernar en una situación como esta. Y bueno, yo voy a centrar en la política de vivienda, cómo desde la humanización y desde el gobierno hemos generado conflictos, somos parte del conflicto, pero al mismo tiempo hemos alumbrado una herramienta que se llama decreto ley para hacer cumplir la función social de la propiedad, que advierto, como estar en el gobierno es lo mismo que estar en el poder, no hubiera sido posible de ninguna manera hace cuatro años. A pesar de que ya sabíamos lo que nos contaba Ana, que había habido un proceso de una estafa colosal que se inicia en la época de la dictadura, que tiene que ver con cómo la élite política apuntala, salva, rescata, empuja, le da vida a lo que se viene a denominar lo que conocemos como el capitalismo inmobiliario español. Bueno, pues hace cuatro años, en el año 2007, que ya empezaban a producirse desahucios, o en el año 2008, este decreto ley hubiera sido imposible, por más que Izquierda Unida estuviese en el gobierno. ¿Por qué es posible este decreto ley? Este decreto ley es posible porque hay movilización social, sociedad civil organizada, con conciencia, que lleva cuatro años en la calle diciendo, no solamente que sí se puede, sino poniendo en la agenda política y social, que aquí había una estafa que se había construido respecto a cómo se había convertido en un derecho humano, el derecho humano a la vivienda, en una inversión, en una estafa y por lo tanto en algo que formaba parte de un proceso de endeudamiento brutal del pueblo trabajador para que, bueno, pues la ley económica siguiera sacando pingües beneficios, es decir, la tasa de ganancia. ¿Y qué es lo fundamental del decreto ley? Pues por qué el decreto ley ha sido tan controvertido por un lado y ha tenido, bueno, pues una aceptación social parece que tan evidente. En primer lugar, porque el decreto ley lo que sitúa de una manera clara son dos cosas. Primero, que el artículo 33 de la Constitución, hasta donde podemos llegar con ella, reconoce que la propiedad privada tiene sí o sí una función social, sí o sí, esto no es una interpretación. Y por otro lado, que no es posible que haya, como no, como reverso de esa moneda haya 700.000 viviendas en Andalucía que no cumplan con esa función social para lo que fueron construidas, por quien fuera, bien por la administración pública, bien por los motores privados, etcétera, etcétera. Y otro elemento fundamental es que la vivienda, insisto, no es una inversión. Nos han contado, han contado nuestros padres, nuestros abuelos o bisabuelos desde hace años, que la mejor inversión era comprarse una vivienda. Bueno, pues una vivienda no es una inversión. Si uno quiere invertir, se compra un lingote de oro, pero no una vivienda. La vivienda es un derecho humano, no puede cotizar el bolso, no puede ocurrir. Bueno, pues estas tabas financieras que comenzó cuando en verano en 2007 empezaron a oír, pues que quebraba Lerman Brothers, que había hipoteca Supreme y que, bueno, pues que esto era efectivamente haber convertido la vivienda en un bien, en un producto financiero. Esa es la clave, lo fundamental del decreto. La vivienda no es una inversión, no es una mercancía, es un derecho humano. Y la función social de la propiedad la vamos a ejercitar desde el gobierno de la comunidad autónoma. Y esa es la clave por la que ha generado tanto problema este decreto. Porque, bueno, es algo que hasta ahora no había sido puesto en cuestión. Los gobiernos hablaban el otro día en la generación, en la jornada de la FED, como este o como otro, se han tenido que sacar de la manga informes de expertos como el de Abril Martorell, hace ya mucho tiempo, respecto de la sanidad o como el de las pensiones, para justificarle a la población que un bien que era entendido como público se va a ir a un proceso de privatización. Con la vivienda no les ha hecho falta hacer eso. La vivienda desde el principio, tanto para la gente joven como para la más mayor, era entendido como algo que uno se tenía que aprovisionar independientemente que el mercado libre endeudándose hasta la ceja o concurriendo a una VPO, que es el curso deciros que en los últimos 10 años el nivel de construcción de VPO ha sido respecto de la vivienda libre absolutamente exiguo. Y que además la única manera de acceder al derecho humano a la vivienda era a través de la propiedad, no del alquiler. Y ese es el otro elemento que quiere cambiar el decreto ley. No es posible que la sociedad española, andaluza o que los jóvenes no puedan tener acceso al alquiler, a la vivienda a través del alquiler. Solamente hay un 16% del parque de vivienda que está puesto el alquiler. Y aquí es absolutamente imprescindible que desde lo público, desde los gobiernos, modulemos la bajada de las rentas del alquiler y, bueno, pues podamos hacer efectivo ese derecho humano a la vivienda. Y el elemento tal vez, el salto cualitativo que tiene el decreto respecto a toda esa situación de emergencia habitacional, de desahucio masivo y de estafa que la puso blanco sobre negro, la sentencia de Luxemburgo, cuando dijo que aquí ha habido cuatro gobiernos, el de Felipe González, el de Algar, el de Zapatero y el de Rajoy, que dejaron a la población mató a los trabajadores en manos de un sistema financiero que solamente busca su tasa de ganancia para beneficio, cuando no cambiaron las leyes para proteger a los ciudadanos de las cáusulas abusivas, diciendo barbaridades con las que ha comentado Ana, que efectivamente aquí la estafa masiva quedaba al descubierto. Bien, pues el elemento que también ha generado más controversia y tiene que ver con esa función social de la propiedad es la explotación temporal del uso. Y fijaros que hablamos de explotación temporal del uso, en primer lugar porque la explotación total supondría otra vez un traspase de renta pública a los bancos, porque la explotación hay que pagarla porque aquí no hay, como en otros países de la Unión Europea, la confiscación. En Francia o en Finlandia no confiscan el bien, aquí esta constitución no lo permite, permite la expropiación a cambio lógicamente de un precio. En proyección temporal del uso aquella, en bancos o sociedades de gestión de activos o todo ese entramado que hay en torno al negocio de la vivienda, de aquellas familias que cumpliendo una serie de requisitos sociales, que caen en la expresión social o si son desahuciadas, pues la administración, desde la consejería, hacemos una expropiación temporal del uso de manera que le pagamos lo que haya que pagar, el 2% del justiprecio, lo que viene siendo anual para que la familia pueda estar aquí. Y bueno, pues esa es toda la polémica que ha generado el decreto ley, eso es como hemos demostrado desde el gobierno que es posible dar alternativa y que hay que hacerlo en absoluta alianza con la sociedad civil organizada. Pero eso que puede ser más o menos importante nos ha traído algunos elementos que yo creo que es lo importante no solamente es qué hacemos desde el gobierno, como este decreto ley o cómo paralizar los campos de golf o como algunas otras cosas más de la memoria historial que estamos planteando, sino cómo lo hacemos. Y aquí ha sido fundamental establecer espacios de encuentro, de diálogo y también de desencuentro con el movimiento de la vivienda en toda su amplitud, que es un movimiento muy heterogéneo que hay que saber entender, comprender, pero lo absolutamente imprescindible es generar espacios de encuentro y de diálogo que nos permitan ver en qué estamos absolutamente de acuerdo, que podemos caminar juntos y en qué podemos tener, bueno, pues desacuerdo. Y no pasa nada porque el movimiento social está para ir mucho más por delante y ser absolutamente exigente y habrá cosas con las que no coincidamos, como por ejemplo en este caso la declaración de emergencia habitacional en Andalucía, nos parecía que, bueno, pues poner al ejército a regir la sociedad andaluza, bueno, nos parecía un elemento ni político ni teológico que ahí pudiéramos compartir si entendíamos que había una situación de emergencia habitacional. Dos cosas para concluir. ¿Qué es importante? Eso es importante, esos espacios de diálogo es importante, pero teniendo en cuenta cuáles son los objetivos que tenemos con Izquierda Unida, organizar la rebelión, organizar a las víctimas de la crisis y ser gente, yo os pongo un ejemplo de lo ocurrido en este periodo de tiempo y de dónde yo creo que está la clave de lo que nos hablaba el compañero Ismael, la compañera Ana, de lo cotidiano, de lo concreto, de cómo hay que tratar de resolver con la gente los problemas de la gente, para que podamos construir ese proceso constituyente, esa alternativa y esa, lógicamente, acumulación de resistencia. Hemos iniciado siete expedientes de expropiación del uso en Andalucía y el otro día entrevistaban a una señora porque, curiosamente, aquí son las mujeres las que dan la cara, son visibles porque son las que llevan la casa, ¿no? Todo eso que hemos utilizado en el patriarcado, bueno, por eso en el conflicto de la vivienda lo vemos claramente, son mujeres las que se organizan, son mujeres las que tienen que ir. Pues el otro día iniciamos el expediente de expropiación de una chica, no muy mayor, tiene dos hijos, fue abandonada por su marido con un niño de cinco años, un niño de cinco meses, con una hipoteca y, llegado el momento de esta hipotecaria, perdió su trabajo, trabaja en una empresa de limpieza, sector servicios, precarización y, bueno, la pobreza es mujer, el proceso de feminización de la pobreza, correcto, trabaja en una empresa de limpieza, creo que, si no recuerdo mal, por unos 470 euros, paga una hipoteca, paga una letra hipotecaria de casi 600 euros y durante cinco años que llevaba separada o divorciada del marido, bueno, pues el compañero, el padre de su hijo le había pasado 400 euros en un concepto de aquí, de las habañas. Y la mujer la entrevistaron cuando salió su expediente de expropiación, se publica en el BOJA, la televisión, la radio, los periódicos, nosotros lo avisamos antes, oye, cuando se publica en el BOJA y que se abre la puerta de tu casa, puede ser espectacular, de medios de comunicación y de radio. Y la mujer decía, yo no entiendo de política, yo entiendo de defender mi casa. Bueno, pues, todo ese proceso de cómo toma conciencia social a una mujer explotada, absolutamente, con precarización, con formalización de la pobreza, de que defender su casa es política. Y cómo damos ese santo es nuestro papel, nuestro, el nuestro como momentáneamente formando parte de un gobierno, esperemos que las próximas elecciones sean un grupo mayoritario, como militantes, como activistas y el vuestro, cómo hacemos ese proceso de acumulación de resistencias que pasa sí o sí por la conciencia social, la movilización, la organización, pero antes, antes de despedar esa cortina de toda esta estafa, pues a la gente hay que tratar de, con ella, resolver los problemas. Y ahí es donde está el éxito de un movimiento como el movimiento de la vivienda. Porque la vivienda hasta ahora ha sido y es la piedra angular del capitalismo inmobiliario español, de la estafa, del endeudamiento. Bueno, pues esto es, a mi juicio, absolutamente, imprescindible. Y termino ya de verdad. El gobierno, lógicamente, bueno, pues cuando sale esto, bueno, pues este es un decreto que en lugar de dar subvenciones da poder al pueblo. Y trata de contribuir a esa organización del poder popular. Es decir, que si se puede, que si se puede en la calle, tiene que tener una correlación, una contrapartida desde un gobierno. Y ahora resulta que el gobierno recurre al constitucional después de un rifi-gracia y da, 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 da. Bien, estamos en un momento en el que el problema no es que el decreto no sea constitucional, que lo es. Lo es, plenamente constitucional. Artículo 33 de la Constitución, artículo 126 de la Constitución, artículo de la Constitución, la declaración universal de los derechos humanos, etc. Es plenamente constitucional. Expropiamos desde las administraciones públicas todos los días para hacer aeropuertos, campos de golf, para siempre. La función social de la propiedad es tan evidente como que alguien que, por ejemplo, tiene una finca no la puede quemar porque sea suya. No es posible. La función social de la propiedad, claro. Pero ¿cuál es el problema? Pues que claro, la salida de la troika como Comisión Europea a esta estafa de los países del sur de Europa, pues aquí es donde está la clave. Como desde un gobierno andaluz, que somos muy importantes porque Andalucía, pues sí, España y la humanidad, ¿no? Y conquistando el 151 en las calles y somos una comunidad del 151 porque el pueblo andaluz se movilizó, ha sido capaz, con un decreto ley que solamente busca la función social de la propiedad y la protección temporal del uso de poner, yo no digo un hack, pero casi, a todos aquellos que dicen que el rescate financiero es sí o sí, que otros de los elementos sustanciales del cambio de ese proceso constituyente que otros nos están haciendo, la clase dominante, el rescate financiero es sí o sí, que la vivienda es un producto financiero es sí o sí y que no hay alternativa es sí o sí. Y en todos aquellos espacios donde desde el gobierno, desde la calle, se demuestre con mucha humildad, con un pasito, un corto, porque, en fin, todo lo que tenemos que hacer es espectacular, pero demuestre que es posible hacer las cosas de otra manera, hasta aquí hemos llegado. Y ese es todo el ataque que ahora mismo estamos viendo, que el Consejo de Ministros planteó que lo va a recurrir al Constitucional. Hay que tener en cuenta que, bueno, vamos a iniciar una campaña, en fin, esto no lo cuento, ya lo conoceréis, pero un elemento. Nosotros estamos planteando desde Izquierda Unida Andalucía que le aprobó el Parlamento una quita a la deuda hipotecaria y que la única manera de que los jóvenes puedan tener derecho humana a la vivienda, además de un empleo y un curro digno, es que puedan tener acceso al alquiler en función de la renta que tienen. No más del 25% de la renta disponible va al destino del pago de una vivienda. Bueno, pues eso es el cambio fundamental para las jóvenes. Y para la gente que está endeudada hasta aquí o que perdió su vivienda, una quita, como se le ha hecho a los bancos. Porque ya sabemos que aquí hay una estafa colosal y que los gobiernos han sido elementos sustanciales, fundamentales para que esa estafa colosal la pudieran perpetrar entre la deuda financiera sin absolutamente pasar a nada. y ya termino de verdad mucho ojo con los cambios que está operando el Gobierno del Partido Popular otra vez en la vivienda. Hace diez años o algo más de diez años, en un proceso previo casi de salida de una recesión económica, operó cambios en leyes que nos llevaron al llamado milagro español, burbuja inmobiliaria, sector de la construcción, millones de empleos, multiplicación del precio de la vivienda, multiplicación de la construcción, tal, 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 milagro español. Y ahora, en otro momento de recesión, estafa financiera brutal, está operando cambio. Otra vez, en las políticas de vivienda que mucho ojo, que tienen que ver con la ley de rehabilitación, con el SAREC o el Banco Malo, tienen que ver con la reforma de la ley de arrendamiento urbano y tienen que ver con todo ese proceso que en la vivienda no está tan claro, porque lo tenemos masticado, de que aquí quien se quiera buscar una vivienda o rehabilitar una vivienda es lo privado quien va a poner el dinero. Con lo cual, nosotros lo que tenemos que defender es que la vivienda es tan servicio público como la escuela, como la sanidad, como el transporte público colectivo es tan bien público, tan servicio público, porque absolutamente es fundamental para que podamos vivir. Así que, bueno, esta es la humilde experiencia del gobierno andaluz, que no ha tenido traslado a otras comunidades autónomas, donde, por ejemplo, el gobierno del Partido Socialista, como Asturias, pues por razones evidentes, y que lo ha tenido en el Parlamento Navarro porque quien gobierna allí no tiene mayoría y a pesar del voto en contra del gobierno del Partido Popular, pues se presenta por los compañeros de Izquierda Unida y allí, que hay otros que están en la oposición, si lo votan a favor, lógicamente el gobierno no lo va a poner en marcha porque para esto hace falta toda una maquinaria de funcionarios que ponga en marcha la ley, pero bueno, pues hay dos comunidades autónomas, uno donde lo estamos aplicando y otro donde lo han aprobado y bueno, en cualquier caso, pues esa es la modesta y la humilde prueba de que sí se pueden hacer las cosas, pero hay que hacerlas con la gente, sin separarnos de la gente y que nos permita pues el proceso de acumulación de resistencia, de proceso constituyente cuando tenga que llegar y de, bueno, de a ver si podemos cambiar esta relación de fuerzas que hace que tengamos vocación de mayoría y que no seamos el pepito brillo aquellos que tenemos vocación de minoría, vocación de mayoría siempre porque la mayoría es el pueblo trabajador. Gracias. Gracias.